Buenas tardes a todos, buenas tardes a todos vosotros y vosotras que estáis reunidos. Me ha gustado mucho estar con vosotros en Barcelona, no ha sido posible, para expresar personalmente la emoción y la conmoción frente a este reconocimiento. Y voy a explicarlo muy rápido por dos aspectos. Uno es por quien me da este premio, es la Asociación de Maestres Rosa Sensat. Y para mí Rosa Sensat es una asociación muy importante en mi historia personal y especialmente en mi historia española. Porque en el 76 sale mi primer libro, La Escuela como Investigación, y Rosa Sensat me invita a Barcelona por la primera vez en España, para mí, a tener un seminario sobre la escuela infantil. Por tres días yo he tenido la oportunidad de hablar, creo, por la primera vez de la experiencia de Reggio Emilia y de Loris Malaguzzi. A lo largo de estos casi 50 años, nuestros caminos se cruzaron varias veces en la revista, con dibujos, con textos, otros encuentros, hasta el último, sobre la Convención de los Derechos del Niño de hace pocos días. Un encuentro muy participado, muy fuerte, muy importante para mí. Y el otro aspecto es el nombre de este premio, Marta Mata. Yo he tenido la suerte en mi vida de conocer personas importantes que han sido mis amigos y mis maestros, como Gianni Rodari, Loris Malaguzzi, Mario Lodi. Bueno, uno también fue Marta Mata, no tanto porque la conocí así tanto como los que cité. No fuimos amigos en el sentido más común, pero sí que yo creo que nos querimos bastante para respetarnos y para compartir nuestros caminos. Y Marta para mí es un símbolo importante de una mujer que ha conjugado infancia, educación y política. Y esto es un poco lo que estoy intentando hacer en estos años con el proyecto de la ciudad de los niños. Una ministra italiana decía, poner los niños en la política significa hacer una buena política. Y con esto os agradezco mucho, os quiero mucho y gracias con todo el corazón.